Celebra el fin de semana largo de Labor Day con la fiesta más caliente del fin de verano. Mójate Pool Party con Xtreme. En concierto, Arcángel. I am Chino. Y muchos invitados más. Domingo 13 de septiembre en el Surfcomer Hotel de Miami Beach. Gana tus entradas a las 8 de la mañana, 11, 5 y 8 de la noche. Presentado por Buzz Pop Cocktails. Your Way to Paradise. Te invita a la estación que siempre está puesta en la piscina. Tu 94-9. Un evento para mayores de 21 años. Bebe responsablemente.